muy buenas queridos samuráis os traigo este tutorial bueno siempre había pensado hacerlo vale de qué armas podemos escoger al principio como cual las que son rinden las que rinden más oa las más aconsejable cuando iniciamos por ejemplo en el caso de neocdom vale y bueno vamos estoy con un pj a nivel 1 vale en el neocdom para que los no me varíen mucho lo que son las pases del arma y así veáis cual las armas ya nativamente ya vienen con más con más daño de casas te digo yo entonces hay armas que por ejemplo la katana de un inicio no va bien vale cuando ya vamos aprendiendo los puntos samuráis nos van dando punto y le ponemos alguna habilidad bueno baile de kurama que la que hace más daño de aquí porque el light que sepáis en neocdom aún hay alguno por ahí algún animalote diciendo de cargados y los cargados en neocdom están delfeados no tiene que ver nada los cargados ataques cargados como la hay como señal de la cruz no están delfeados en el entonces vamos a observar ya tengo alguna prueba de todas de todas por ejemplo si os fijáis la unimar o vale con estas como enseñado a nivel de 1 a nivel 1 bueno puede que varíe está porque claro escogí cuando coges un pj como dicen en el nivel 1 si que hay unos puntos pero tampoco es un puntito más tendrían que estar por ejemplo si escogemos bueno se van en estos puntitos de más vale a la hora de escoger partida y escoger armas cuando nos cogemos y iniciamos el juego en el mío 1 también pasa lo mismo si hubiera cogido una lanza tendría este en vez de tener seis en corazón lo tendría en constitución vale o todas las armas que van relacionadas con ese estado vale entonces como tenemos no más o menos será bastante equitativo no al tener el solo nivel 1 y es un apenas cala ese puntito en un nivel 1 vale entonces si nos fijamos ya veréis que ya hay armas que ya tienen más base de por sí vale he forjado armas vale para hacer este tutorial y fijaros ya de entrada la espalón de mancha de sangre ya tiene 12 puntos más lo veis no en el 580 la katana y ésta tiene en 1592 vale en esos 12 puntos de más vale y luego si tienes que escoger yo katana no iniciaría partida nunca vale con los ebay me pidió de las primeras semanas del mercado de nieto y va con dobles y tonfas la doble la doble móvil y si podéis hacer esta ya voy a decir dónde cómo conseguirla el texto este texto lo de da el namenage vosotros vais a un namenage os dará os dará a su arma la manchada de sangre vale las de tres manchas de sangre y os dará el texto insistiendo ahí con el tropeando el texto y yo creo que la segunda misiones ya ya salen de amenajes por ahí creo que en la zona aquella de la misión aquella del río men creo que hay un amenajes por ahí por algún sitio vale yo creo que hay bastantes en amenajes por allí por las casetas para que el poblado de antes de llegar a río men cuando abrimos el atajo vale pues creo que me parece que hay alguna manera que por ahí alguna caseta y ahí le podéis farmear el texto de la porque es una es una buena de las dobles la mejor no y de cogí la un imaro por el fuego pero de la un imaro sería por las que tengan confusión vale sería ésta por ejemplo yo la que veo mejor de katana sería ésta vale aquí vamos a explicar también que katana son importantes esta sería la mejor vale pero porque la un imaro para hacer un no pasa como por ejemplo aquí en mí o uno aunque pongáis cualquier arma de la katana todas tienen la misma base donde variedad es el tipo de armas pero si es una katana y hacéis en una de arriba en cambio en mí o uno cuando forjamos las de abajo las más en las que tienen más base vale hay algunas que tenemos base en cambio aquí no cuando vamos el herrero al final es igual eso creo que fue un error también de nio 2 que no que por ejemplo si vamos a las que son se suponen que son más potentes o son más del dlc o del engame esa arma cuando las subimos de a nivel máximo valor máximo se quedan igual que las demás vida que las de madera igual vale entonces eso me pareció absurdo nadie lo comentó pero bueno yo lo digo entonces fijaros ya entran vemos si hacemos una comparativa yo empezaría con destrales doble en las primeras partidas primera senda esta no va a ir bien porque hasta que sombra desoladora aquí no funciona igual que en el mío 1 en el mío 2 fallará vale fijaros esto la día doméstica lo voy a explicar vale cuando vosotros os ponéis hay algunos que no saben lo que es la día doméstica yo también lo voy a explicar nos vamos aquí a la rama vale ya las dobles es que sólo tiene una no son estos los voy a mostrar aquí vamos aquí a las dobles a nivel 1 y me quedan puntos aquí hay de ver tengo fijar y ésta no está vale sólo tengo está en fijada vale cuando la activa y vale son los dos arcanos los dos beneficios y que es la día doméstica pues pasa con todas las navas cuando la equipamos para decir la equipamos esta que estaba por aquí si vamos a las habilidades veréis que se ha puesto vale que tenemos que tener esta y tiene está activa vale se han puesto las dos y se ve más claro aquí la vida debéis que tenéis las dos aquí aquí las dos 2 la de quito la prueba de primero la prueba con la katana vale sobre todo luego a la hora de configurar armas cada arma tiene sus ataques no se puede es que no va como los solos que veo aún jugadores es un desastre estos necesitan ver tutoriales míos que vayan entendiendo cómo va la historia porque es que es muy muy desastre porque todas las armas todas las armas yo les meto un arcanos concretos todas las armas le meto un arcanos concretos vale un arcanos concretos vale un arcanos concretos para eso hay que probarla por ejemplo para daros un resumen así rápido donde suelo a meter por ejemplo veis en donde meto muchos golpes habilidades no sólo vale para todas en donde se meten muchos golpes que quiero bajar aquí rápido meto este este que pone aquí vale aumenta el daño de aquí causado por ciertas habilidades activas en un 20 por ciento yo esto creo que hizo un tutorial las primeras semanas de niños dos explicando cómo ponerlas porque hay algo es un poco lío ponerlas porque cuando clica este te quita la te quita una la sustituye por eso hay que aprenderlas en la rama de habilidades donde el cambiante de esto y luego por ejemplo las de por ejemplo en las que tengamos el cambio del ataque pues ahí lo ponemos de esa arma ponemos hay una que son por ejemplo de destreza por ejemplo esto que es un cargado y le pongo la destreza mirando más a ver luego luego en las de postura baja le meto lo de meter elementos vale que le meto aquí por ejemplo vez corrupción veneno aquí meto fuego van aquí un beneficio aquí le meto agua fijaros esto ya sigo por una estrategia por unas pruebas mías vale y más o menos todas las armas le suelo hacer lo mismo no según hay que probar las habilidades a que por ejemplo hay algunas de estas que están no se pueden meter veis que no se puede meter al puntito este está tampoco porque está ya el juego las considera que está rota y ya nos deja poner ningún beneficio vale pero fijaros los puños que lo tenía yo con valor le puse los puños van con destreza aquí porque el inmigre yo valor vale pero por ejemplo si vamos a la katana que le suelo por ello aquí a ver si le puse yo para que lo intenta y ven aquí tengo destreza ver si le tengo fuego ves aquí está que te ponían en crítico que es el golpe este el que te reducía daño pero que ahora con no funciona bien ves en el baile de kurama que pegan muchos golpes meto el 20% de daño de aquí vale y si veis algo que tenga el cambio del ataque para que lo veáis ves fuerza la que trabaja en fuerza con sombra de solador le pongo el cambio el ataque se hace más hace más daño si aquí pusiéramos el de este de 20 por cierto vale que te hace daño que te ponen crítico ahora hacerlo este este que pasa que hay sólo 3.000 de puntos de más de diferencias no te vale la pena porque si vas a vida entera pues te dejan crítico deja expuesto y para y si ponemos el cambio de ataque en este en este cargado pues hay muy poca diferencia no nos venta o no venta y tampoco funciona muy bien vale entonces tener en cuenta eso en las armas se prueban y hay habilidades que no se pueden hacer a ciertos bosses no es cuadra cuadrado y triángulo y todo igual no no se tienen que probar y ver qué habilidad es de cada arma está más rota todas las armas en buenas manos van a ser buenas vale si le tenemos que mirar qué habilidad hace más daño y luego ya le vamos a enfocar el arcano a la habilidad que nos interese potenciar más o dar un efecto concreto vale esto es súper importante pero veo que no no se suele hacer estamos aún muy mal aún en conocimiento en el año 2 y cuando vemos a jugadores jugar o hacen directo es un poco desastre me da un poco lástima y yo la ayudaría vale porque no hay habilidades que no se le pueden hacer a ciertos enemigos valen y así cogerlos de espalda hay que cogerlos en su espacio a que salir del hitbox hay que entender cómo cómo podemos sortear lo no hay aquí para eso hay que probar y aprender a hacer dos ojos y luego ahí hay habilidades pues eso que tiene que no van a funcionar con unas armas al principio del juego no van a ir bien entonces cuando ya el pj con las construcciones y ya los bonos de cuerpo a cuerpo o la punificación en este caso que hay en el neop 2 ya van a funcionar más cuando esas armas van a despertar pero hay armas que han y por eso ahora voy a hacer vamos a hacer unas pruebas que tenía nivel 1 son ya destacan más que la otra y las otras están como dormidas para que lo tengáis para que lo entendáis están ahí dormiditas y hay que y cuando ya suben un poco de nivel ya le aprendemos la habilidad de esa arma empiezan a destacar un poco empiezan a romperse pero al principio no valen mucho como es katana que se digan más dobles podéis bien al principio también las tonfas pero las cosas que pasarán por pulsos de equipa que funcione hay que saber usarla mejor las suelas también van bien la odachi la vara la que mete más o sin de principio pero luego hay ciertas habilidades que si nos quedamos vendido ahí a ciertos bolsas del engame y bajo inframundo no digamos que ahí sí que hay que hacer construcciones bien púlidas para pasar el laberno de 108 pisos eso no hace falta nada eso se pasa con cualquier cosa tira del suelo pero ya haber llegado al bajo inframundo hay que hay que hacer construcciones bien púlida bien refinada vale para que funcionen bien vale para que no salgan combates eternos vale y luego también luego claro hay que entender qué habilidades son las que están rotas hay que encontrar qué tipo de habilidad todas las armas tienen una habilidad rota pero para ello hay que descubrir y luego potenciar la conectar cada dos que arcanos que mostrado aquí vale eso es súper importante vale con esto con estos arcanos vale entonces a vez que le va más idóneo a veces se prueba pues le quito le pongo el otro y cada arma no y si ahora vamos a mirar lo que quería enseñaros vale vale si vamos a estar ya hemos visto que las dobles tiene esos 12 puntos más vale y si vamos a la hecha de biome ya tiene por lo menos fijaros en casi 100 puntos más ya estamos hablando que un arma más física su lente en su lentitud la compensan con un poco más de base vale si vamos a la cosiga más fijaros que es la más bajita no ya tiene sí bueno 54 puntos menos vale si a 1576 vale lo que que aquí puse está pero siempre conducido porque como opción en lo que no va a funcionar sino ajustando de un principio esto le va a entrar a todos los bosses luego ya en el bajo inframundo porque al otro elemento tienen resistencia casi a todos los elementos menos corrupción pureza y veneno pero la pureza la podemos meter con el espíritu juego la podemos meter con sohalla la podemos meter de muchas formas más rápida vale y así necesitamos sumar elementos para llevarlo al estado de confusión que más deciros pues bueno fijaros la lanza que es un poquito sube más que la katana fijaros sube tres puntitos más vale pero es un arma que ya veréis los ataques porque como tiene tiene muchos cargados y fijaros la la h no sube son 20 22 puntos más vale la mancha de sangre también que una de las mejores tiene este bono como las dobles de la mancha de sangre también tiene este extra de daño físico de aquí cuando cuando le hay de daño cuando el enemigo está sin que hay tumbado para hacerle la presa o pincharlo o hacerle golpes múltiples pero la odachi no vale para golpes múltiples más lenta y tiene corrupción las tonzas fijaros también son más bajitas las destrales la chuela y perdón la chuela que dice destrales pues bueno también yo me si tuviera que hacer una una chuela pues me haría con esto con esta escogería está exactamente y aquí pasaría la dadiva la haría a clonar con lo que me han visto mis métodos de clonar y buscarla en la dadiva que quiero me haría ni fan allí porque lo que funciona todo y lo otro y van allí combinando con las cinco piezas restantes con otra cosa les vayamos a vida entera o el crítico vale ahí ya es cosa nuestra a nuestra elección no seguimos matados más rápido tendremos que en crítico pero fijaros que ya salen bajitas casi como en la cosilla y la hija también es bajita un poco más bajita en el resto de las otras no mucho más van a ir casi todo iguales vale pero ésta también sería una buena arma de inicio porque tiene mucho alcance y hace daño de aquí y veréis que ya verá que hace mucho más daño comparado con otras valen o sea vais a tener ahí unos dps es bastante notorio vale bastante afectables a niveles bajos de inicio de juego vale luego las otras hasta que no se hagan combinaciones no van a no van a ser bastante funcionales vale yo creo que es es una cosa y la vara fijaros en la vara es un poco más alta que la aguja de la aguja pero la vara también tiene un daño bastante considerable vale tiene y hace un bastante daño de aquí de por sí vale luego tenemos las garras y fijaros las garras que están igual al mismo daño y creo que hacen el mismo daño de aquí que las que la vara vale que si yo creo que estas dos armas está la vara y la guija con estas tres son las que puede hacer más daño de aquí y la y las chuelas también hacen mucho daño de aquí y las tonfas van muy bien para humanos sobre todo con el baile el baile de la danza demoníaca a lo humano vale a lo humano los dejas y estos uneados que no les deis no les rompáis el ataque en cambio a vos estos 8 no se ocurra que darán tras traer con matarán y yo creo que estas son las que más pueden hacer más daño entonces de inicio claro si de inicio no puedes no tenéis garras de un principio porque son ya del dlc pero sí que podéis tener la aguija y podéis tenerla yo iría con las dobles de inicio se pueden conseguir muy rápido vale pero si podéis conseguir la la vara o la aguija ya estoy a gusto yo creo que estas van muy rápido y ya veréis cómo se mueve el pj no vale ahora voy a mostrar los daños de cada arma y veis y vamos mirando las diferencias vale